Sábado a la medianoche, la vida revelada, el mejor cine italiano, está en INCATV. Cuando las tropas de Garibaldi invaden Sicilia, Don Fabrizio debe refugiarse en el campo. Desde allí verá cómo lograr resistir un cambio sin dejar de ser quien es. Y a esto legado de vínculo y de decencia, si no de afecto.